Consternación en el resguardo indígena Embera Chamí, en el municipio de Mistrato, tras ser hallada muerta una menor quien estuvo desaparecida y fue encontrada con varias puñaladas. Al parecer el entorno donde se encontraba la niña ya había recibido amenazas. La niña la encontramos a las afueras de su casa en un cafetal. Desafortunadamente fue muerta, ultimada con arma blanca. Sus padres estuvieron tratando de hallarla, pero tras no encontrar ninguna pista de su paradero, iniciaron una búsqueda exhaustiva en la zona donde la niña solía jugar y estar con sus familiares. Al parecer es un tema de hurtos, un tema de vivir allí y no pagarnos arriendos, bueno, en fin. Pues en realidad tiene que ver como con el tema de que esta comunidad indígena estaba invadiendo este terreno, este particular y se estaba apoderando de los productos de esta finca. Entonces presuntamente esas personas cometieron estos hechos para poder expulsar a esta comunidad de su territorio. De momento el caso sigue en poder de las autoridades para descifrar si la muerte de la menor se generó por un ajuste de cuentas entre la misma comunidad en Berachamí.